Los cancilleres de Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se reunieron en Burubillaroga con Fernando Lugo. Al término del encuentro, en conferencia de prensa, el secretario general del bloque aseguró que el objetivo de la UNASUR es el mantenimiento de la democracia en el país. Como principio rector de la democracia, o uno de los principios rectores de la democracia está la recta administración de justicia y dentro de la misma el debido proceso dentro del cual se establezcan debidamente todas las garantías de defensa para quien es acusado muy particularmente cuando se trata de un presidente de elección popular. Anunció que los cancilleres se reunirán con el presidente del Congreso y los líderes políticos más importantes. Vamos a hacer reuniones con los partidos políticos, con el Parlamento y con todo aquel que pueda contribuir a darle una salida no cruenta a esta situación. De acuerdo al secretario general del bloque, la UNASUR esperará el desarrollo del juicio político para tomar una decisión. Nosotros no estamos adelantando juicios de ningún tipo, porque además dentro de los criterios que se establecieron es que hay que respetar la soberanía de Paraguay y en consecuencia el desempeño soberano también de las instituciones constitucionales del Paraguay. Paraguay tiene ahora la presidencia pro-témpore del bloque, por lo que el mantenimiento de la democracia es considerado esencial para la UNASUR.